El Gobierno andaluz ha puesto en marcha una estrategia aeroespacial única, muy completa, desarrollada de la mano del sector, con una dotación económica importante de 572 millones de euros que, pensamos, debe servir de paraguas para el desarrollo de toda esta industria, tanto para el sector aeronáutico como para el sector espacial. Pensamos también que, afortunadamente, empiezan a acumularse también buenas noticias en cuanto a la carga práctica, a hacer tangible toda esta realidad. Andalucía va a recibir, a través de Airbus, un apoyo importante por parte del Gobierno de España para el desarrollo de las aeronaves no tripuladas, el programa de drones europeos, Eurodron y Euromales, y, en definitiva, pensamos que es un ejemplo más que pone de manifiesto que se están dando todas las circunstancias para aprovechar al máximo las tecnologías del futuro, tanto en lo no tripulado como en el desarrollo de sistemas espaciales. Por tanto, la llegada de la agencia a Sevilla y al sistema andaluz será un motor económico para el desarrollo de nuestra sociedad y para el desarrollo de nuestro país en esta última frontera.